Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor Escuche Reflexiones, un programa de la Iglesia de Cristo Cristo es la esperanza para ti El renal sin valor será a la luz del glorioso Señor Santo, 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 el numeroso coro Ante ti que has ido, eres y serás Santo, tú eres solo y nada hay a tu lado Santo, 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 te adorará todo hombre Dios en tres personas, bendita Trinidad Muy buenas tardes, amados hermanos, en el nombre del Señor Vamos a comenzar a estudiar nuevamente la palabra de nuestro Dios Y esta es una continuación de la semana pasada que estuvimos viendo acerca de la Deidad de Cristo Pero antes de comenzar vamos a hacer una oración hermanos para encomendar en todo esto que se va a hablar Y que Dios nos dé las palabras fáciles e entendibles para poder expresar Vamos a encender nuestro rostro y vamos a orar hermanos Padre eterno, Dios Todopoderoso Señor en esta hora de la tarde damos gracias Señor Por el privilegio que nos permite de poder llegar con bien a este lugar Señor Es un momento en que se va a exponer tu palabra Señor Te pido Padre eterno que tú hables en mí a través de tu Espíritu Santo Señor Que las palabras que voy a pronunciar Señor sean de acuerdo a tu divina palabra Padre eterno También te pedimos por aquellos hermanos que están por llegar Que los cuides y los proteges que puedan llegar con bien Señor Bendita tu palabra Padre eterno y a todos mis hermanos que se encuentran presentes en estos momentos Gracias por todo Padre eterno a través del Dios y nombre del Espíritu Amado Cristo Jesús, Amén Muy bien hermanos, hoy seguimos estudiando este tema acerca de los testigos de Jehová Sean bienvenidos todos Y pues hoy se quedó pendiente un tema del cual vimos a finalizar el día de hoy Y este era el tema acerca de la realidad, acerca de la serenidad Que es lo que vamos a estar viendo hoy Dios en tres personas El tema acerca de la realidad Y como les decía la semana pasada, el sábado anterior El servidor no tiene ningún problema en utilizar la palabra realidad Ya que la palabra realidad significa Dios en tres personas Pero pues si hay algunos hermanos hay veces que pues No es que la palabra realidad no se debe utilizar Sin embargo cuando uno comprende el concepto original que significa la palabra realidad Significa Dios en tres personas No hay ningún problema Bueno creemos que la palabra realidad significa tres dioses Entonces ahí estamos mal Pero no la palabra realidad significa Dios en tres personas Aunque la palabra más apegada a la Biblia tenía la palabra de irán Entonces es lo que vamos a estar estudiando hoy hermanos Esto requiere que utilicemos, que prestemos mucha atención Vamos a estar utilizando textos Y la verdad si en el momento que está avanzado tiene alguna duda Igual puede alzar su mano Y con la ayuda de Dios puede poder contestar La semana pasada veíamos declaraciones que hacían los testigos de Jehová Veíamos una revista donde decía que ellos declaran Que Jehová es el único Dios verdadero Y te citaban en Isaías 44, Isaías 45 En otros textos donde dice que Jehová uno es Y también vimos que ellos decían que la trinidad no existe Que la trinidad es pagana Igual estuvimos viendo que igual decían que Jesús no es Dios Y que Jesús es un ser creado Sin embargo estuvimos viendo, estuvimos analizando Y vimos que Jesús realmente es Dios Estuvimos viendo la trinidad de Cristo Pues hoy vamos a ver esta enseñanza Dios, único Dios en tres personas En tres divinas personas Y para comenzar hay que definir que es la trinidad Ya lo hemos definido en el sábado anterior Sin embargo vamos a volver a retomar esto El término deidad aparece tres veces en el Nuevo Testamento Aparece tres veces en toda la Biblia En el Nuevo Testamento En Hechos capítulo 17 versículo 29 En Romanos capítulo 1 versículo 20 Y en Colosenses 2 9 Donde habla acerca de la Deidad Y vamos a leer estos textos Y vamos a leer estos textos Dice Hechos 17, 29 Dice Siendo pues linaje de Dios No debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro Utiliza la palabra divinidad Que hace referencia a Deidad Después vemos otro texto Romano 1 versículo 20 Porque las cosas invisibles de él Su eterno poder y Deidad Voy a aparecer la palabra Deidad Y Colosenses 2 9 Porque en él habita corporalmente Toda la plenitud de la Deidad Pero que es Deidad Que significa la palabra Deidad Bueno vamos a definir Que significa este concepto Esta palabra Bueno el léxico griego del Nuevo Testamento Hace referencia a que la palabra Deidad Significa estado de ser Dios Estado de ser Dios Esencia de ser Dios Léxico bíblico teológico Dice esencia de ser Dios Otra definición que se da La palabra Deidad Se ha definido como la cualidad O la condición de ser Dios Es decir Poseer los atributos de Dios Entonces ya conociendo esto que es Deidad ¿Cuáles son los atributos de Dios entonces? Bueno los atributos de Dios son los siguientes Eternidad Inmutabilidad Omnipotencia Omnisciencia Omnipresencia Perdona pecados Es adorado Perfecta santidad Perfecto amor Y entre otras perfecciones Que tiene Dios Esas cualidades Esos atributos Solamente Dios Lo puede tener Dios el Padre Dios el Hijo Y Dios el Espíritu Santo Y Dios el Espíritu Santo Posee estos mismos atributos No hay otro ser que los posea Los ángeles son seres celestiales Si Pero ellos no poseen Los mismos atributos Que posee el Padre Que posee el Hijo Y que posee el Espíritu Santo El Hijo vemos claramente Como Él Perdonaba pecados Él sabía lo que había En la mente De las personas Dios Padre El Espíritu Santo Ellos trabajan En una coordinación exacta Un Dios En tres personas Aquí vamos a ver esto Es importante Que entendamos Que la Deidad Es compartida Por tres personas El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Pero también debemos Entender esto Que ellos comparten La misma esencia La misma naturaleza divina Y esto No es como enseñan Los unitarios De la iglesia pentecostal Ellos enseñan Que Jesús Es Dios Sí Pero al mismo tiempo Es el Padre El Padre al mismo tiempo Es el Espíritu Santo Y el Espíritu Santo Al mismo tiempo Es el Padre Ellos así enseñan esto Los testigos de Jehová Dicen no Jesús es Dios Porque solamente existe Un único Dios Y es el Padre Jehová Sin embargo hay que entender Que la Trinidad La Deidad Es un Dios En tres personas Pero los unitarios Y es bueno esto mencionar Porque así Exponemos Un tema Que va de acuerdo A dos Hablamos de los testigos de Jehová Y hablamos un poco Acerca de la iglesia Unicitaria Los unitarios dicen Un ejemplo más grande Voy a entender Su doctrina De los unitarios Ellos dicen Que el Padre Es Es Jesús Y al mismo tiempo Es el Espíritu Santo En otras palabras El Padre Se quita la máscara Del Padre Y se pone la máscara Del Hijo Se quita la máscara Del Hijo Y se pone la máscara Del Espíritu Santo En pocas palabras Y se puede entender así Que es lo que enseña La unicidad Que Dios Se manifiesta En tres formas Pero sin embargo La Trinidad No es así La Biblia No es lo que enseña La Biblia Es decir Que existe un Dios Dos y tres personas Distintas Que es lo que vamos A estar viendo Enseguida Las Sagradas Escrituras Enseñan La doctrina De la Trinidad Una vez Hablando Con un testigo De Jehová Me decía La palabra Trinidad No está en la Biblia Y le digo Pues tampoco está En la Biblia La palabra Biblia Sin embargo Crees en ella No se llama Biblia Le digo Se llama Escritura Biblia es el nombre Que le dio La historia Sin embargo Se llama Escritura Y en el dialogar Entre ellos Me decía Algo acerca Del libro de Albedrío Y yo le digo Haciendo la referencia Le digo ¿Y cómo crees En el libro de Albedrío Si la Biblia No enseña Ningún texto Que habla Acerca del libro de Albedrío Y él mismo dijo Pero está En la enseñanza Del libro de Albedrío Ah Entonces Así lo mismo Con la Trinidad No está La palabra Trinidad En la Biblia Sin embargo Está la doctrina De la Trinidad En la Biblia El concepto De Dios En tres personas Está en la Biblia Aunque la palabra No está en la Biblia Los primeros cristianos De la primera iglesia Del segundo siglo Acaban de exponer Un tema En el cual Puedan De explicar Cómo Dios Está en tres personas Entonces Ellos en el concilio De Nicea Crean La palabra Trinidad Sin embargo No es que ellos Como dicen los publicitarios Los testigos de Jehová No es que ellos Hayan inventado La doctrina De la Trinidad Porque no ellos La inventaron Porque la doctrina De la Trinidad Está en la Biblia Las Sagradas Escrituras Enseñan Esta doctrina Y vamos a leer Algunos textos Para poder entender esto El Padre Es Dios El Padre Es Dios Y vamos a leer Estos textos Juan 6 27 Dice Trabajar No por la comida Que perece Sino por Sino por la comida Que a vida eterna Permanece La cual El Hijo Del Hombre Os dará Porque Este señaló Dios El Padre No solamente Que habla De Dios El Padre Otro texto Que habla Que el Padre Es Dios Es 1 de Pedro 1.2 Dice Elegidos Según La presencia De Dios Padre En la santificación Del Espíritu Santo Para obedecer Y ser rociados Con la sangre De Jesucristo Gracia y paz O sean Multiplicados Entonces Esos dos textos Que acabamos de leer Hacen referencia De que el Padre Es Dios Menciona Que el Padre Es Dios Ahora Vamos a ver Que el Hijo Es Dios Aunque el sábado pasado Ya estuvimos viendo Todos los textos Que hablan acerca De la Deidad de Cristo Y ahora vamos a recordar Estos textos Dice Otra traducción de Biblia En el principio Ya existía La Palabra La Palabra ya existía La Palabra es Jesús El Verbo Ya existía Y la Palabra Estaba Con Dios Y la Palabra Era Dios Estamos explicando Este texto Romano 9 5 Dice De ellos Son los padres Y de quienes procede Cristo Según la carne Que es Dios La Reina Valera Dice El cual es Dios Que es lo mismo Sobre todas las cosas Alabado sea Por los siglos Amén En el cual Esa referencia De que el Hijo Es Dios Es Dios Otros dos textos Que vamos a leer Juan 5 20 Primero de Juan Dice Pero sabemos que el Hijo De Dios Ha venido Y nos ha dado Entendimiento Para conocer Al que es verdadero Y estamos En el verdadero En su Hijo Jesucristo Este dice Es el verdadero Dios Y la vida Eterna Este es el verdadero Dios Dice Con los S2 9 Porque en el habita Corporalmente Toda La plenitud De la Deidad Y ya hemos definido Que significa La palabra Deidad Que son los atributos De Dios Es decir Que en Cristo Está corporalmente En su cuerpo Todos los atributos De Dios Entonces ya vimos Que el Padre es Dios Ya vimos Que el Hijo es Dios Ahorita vamos a ver Que el Espíritu Santo Es Dios Y vamos a leer Algunos textos Un texto Muy conocido Por nosotros Hechos capítulo 5 Versículo 1 Adelante Aquí vemos Claramente Como dos personajes Uno llamado Ananías y Zafira Aquellas personas Que vendieron su heredad En el cual Se los dieron A la iglesia A los apóstoles Y bueno Vamos a ver A leer Que sucedió Dice Después de que Ellos dieron el dinero Pedro les dijo Ananías ¿Por qué llenó Satanás Tu corazón Para que Mintieses Al Espíritu Santo ¿A quién mintió Ananías? Al Espíritu Santo Tomamos bien en cuenta ¿A quién mintió Ananías? Al Espíritu Santo Dice Y sustrajes Del precio De la heredad Sin embargo En el versículo Que continúa Dice Reteniéndola No se te quedaba a ti Y vendida No estaba en tu poder ¿Por qué pusiste esto En tu corazón? Le dice No has mentido A los hombres Sino A Dios Y en el versículo anterior ¿A quién había mentido? Al Espíritu Santo Entonces Vemos claramente Que el Espíritu Santo Entonces Es Dios Otro texto El apóstol Pablo Escribiendo Su carta A los Corintios Versículo 3 Versículo 16 Dice No sabéis Que sois Templo de Dios No saben ustedes Que ustedes Son templo de Dios ¿De quién Somos templo? De Dios Sin embargo Mismo el apóstol Pablo Ahora dice O ignoráis Que vuestro cuerpo Es templo Del Espíritu Santo Entonces Vemos claramente Que el Espíritu Santo Es Dios Igual Que es Dios El Padre Igual que es Dios El Hijo Es decir Ellos comparten La misma esencia La misma naturaleza Divina Entonces Ya vemos claramente Que el Padre Es Dios El Hijo Es Dios Y el Espíritu Santo Es Dios Sin embargo Las Sagradas Escrituras Enseñan Que Dios Es un Dios Trino Un Dios En tres Personas Sin embargo Aquí vamos a tocar Un punto Muy importante Que les mencionaba Al principio Los testigos de Jehová Dicen No Jehová Padre Es el único Dios Verdadero Fuera de Él No hay otro Dicen los universitarios Jesús es Dios El Espíritu Santo Es Dios Y el Padre es Dios Dicen ellos Sin embargo Dicen los universitarios Que Dios Es único Pero se manifiesta De tres Formas Pero la Biblia No es lo que enseña La Biblia enseña Que Dios Es un Dios Y que es Tres Personas Aquí vamos a definir Para poder ir introduciendo Y viendo Vamos a ver Que es Unicidad La palabra Unicidad Significa Cualidad De único Cualidad De ser único Inrepetible Solo Solo Singular Eso significa La palabra Unicidad Único Solo Singular Sin embargo La palabra Trinidad Significa Dios En tres Personas Dios Es un ser Único Que existe Como tres Personas Distintas Entonces Ahora El problema Es ¿Cuál De estas dos Posiciones Dice Dice La verdad La Unicidad O La Trinidad ¿Cuál De estas dos Posturas Si lo podemos decir Así Es la verdadera Este grupo Que dice No Que Dios Se manifiesta De tres Personas Distintas O Aquella Que dice Que Dios Es un ser Único Que existe Como tres Personas Distintas O Aquella Que dice Que Dios Es solamente El Padre Jesucristo No es Dios Entonces Vamos a ver Entonces Las personas Que argumentan Que la Trinidad No existe Y que Y que realmente Es un invento Del siglo Segundo Y tercero Argumentan Su doctrina En estos cuatro Textos Que vamos a ver En adelante Y le invito Que pueda abrir Su Biblia Vamos a Deuteronomio 6 4 Este Es un Igual Uno de los Textos De los Tudios Que igual Lo saben De memoria Así como Los textos Favoritos De los Testigos De Jehová Así como El texto Favorito De los Publicitarios Cuando tú Le dices Que Dios Es un ser En tres Personas Rápidamente Pum Le dices El texto Deuteronomio 6 4 Pero que dice Deuteronomio 6 4 Dice la palabra De Dios ¿Ya lo tiene Hermanos? Oye O escucha Oye Israel El Señor Nuestro Dios El Señor Uno es Escucha Israel El Señor Nuestro Dios El Señor Uno es Y ellos Dicen ¿Ves? ¿Dónde está Ya? Que dice Que son Tres personas El texto Dice Uno es No dice Ya que Está En tres Personas Distintas Como ustedes Enseñan Sin embargo Vamos a Isaías 45 Otro texto Favorito De ellos Y quiero invitar A un hermano A una hermana Que le pueda Dar lectura Isaías 45 Versículo 14 Entonces busco El siguiente Versículo 18 Así dice Roma Los trabajos De Cristo Las necesidades De Dios Tierra Y los Caperos Caperos Y los Y los Caperos Amén Y no hay Otro Fuera De Dios ¿Ves? Dice No hay Otro Fuera De Dios Dios Es Único Dicen Ellos No hay Tres Personas Distintas Y luego Que le digan El Versículo 18 Dice El Versículo 18 Del mismo Capítulo Porque Así Dijo El Señor Que Creó Los Cielos El Dios El Que Formó La Tierra El Que Hizo Y La Compuso No La Creó En Vano Para Que Fues Habitada La Creó Yo Soy Jehová Dice Y No Hay Otro Yo Soy El Señor Y No Hay Otro Dice Nadie Estuvo Conmigo Y Para Terminar De Rematar Dice Mismo Santiago Ya En Declaración Vamos A Santiago Capítulo Dos Versículos Nueve Invito Otro Hermano O Hermana Que Le Pueda Dar Lectura O Pobre Cree Que Dios Que No Bien Amén Tú Crees Que Dios Es Uno Bien Haces Santiago Dios Es Uno Y Dice Dios Es Uno No Son Tres Personas Distintas La Trinidad No Existe La Trinidad Es Diabólica La Trinidad Es Inventada Por Constantino Te Puedan Dar Esos Argumentos Sin embargo Hermanos Acá Deuteronomo 6 4 Vamos A Regresar Allá Deuteronomo 6 4 Hay un Gran Misterio Escondido En ese Texto Deuteronomo 6 4 Que Los Testigos De Jehová Que Los Judíos Y Ni Aún Los Policitarios Han Podido O sea Poder Comprender Este Texto Que Dios A través Su Palabra Ilumina A través Del Espíritu Santo Es Deuteronomo 6 4 A usted Lo tiene Acá Aquí lo Tengo La traducción Dice Escucha Israel El Señor Nuestro Dios El Señor Uno Es Sin embargo Ellos No han Entendido El Concepto Del Uno Es En el Original Hebreo Dice Lo Siguiente Dice En el Hebreo Shemay Israel Adonai Eloheinu Adonai Ejad Escuche Israel El Señor Nuestro Dios Uno Es En el Hebreo Shemay Israel Adonai Eloheinu Adonai Ejad Ellos No han Comprendido La Palabra Ejad La Palabra Ejad Significa Unidad Compuesta O Unidad De Compuestos Y Esta Palabra Hermanos Es Utilizada Pocas Veces En la Escritura Y Esta Palabra Aparece Por Primera Vez En Génesis Vamos a Génesis Génesis Capítulo Uno Versículo Cinco Aparece La Palabra Ejad Significa Uno Es Génesis Uno Cinco Dice Y Y Llamó Dios A La Luz Día Y A La Tienda Llamó Noche Y Fue La Tarde Y La Mañana John Ejad O sea Un Día Fue La Tarde Y La Mañana Un Día Es decir Dos Cosas Hacen Uno La Tarde Más La Mañana Forman Un Día Entonces Esa Palabra Ejad Vuelve Aparecer En Génesis Capítulo Dos Versículo Veinticuatro Génesis Capítulo Dos Versículo Veinticuatro Hablando Acerca Del Matrimonio Dice Por Tanto Dejará El Hombre A Su Padre Y A Su Madre Y Se Unirá Su Mujer Y Serán Una Sola Carne Ahora Aparecer La Palabra Ejad Se Unirán Y Serán Una Sola Carne Es decir El Hombre Más La Mujer Forma Una Sola Carne Es la palabra Ejad Significa Unidad De Compuestos Dos Cosas Hacen Uno Dos Cosas Hacen Uno Un Ejemplo La La Mujer Puede Estar Trabajando En Cancún Y El Hombre Puede Estar Trabajando En Mérida Son Dos Personas Diferentes Pero Son Una Sola Carne Es Lo Mismo Es Lo Que hace La Palabra Ejad Sin embargo Esta Palabra Vuelve Aparecer En Juan Capítulo Diecisiete Juan Evangelio De Juan Capítulo Diecisiete Dice Dice Jesús Que Todos Sean Ejad Que Todos Sean Uno Así Como Tú Y Yo Padre Somos Uno Es decir Puede Aparecer La Palabra Ejad Y La Palabra Ejad Significa Unidad De Compuestos Unidad De Compuestos Es decir Que Dos Cosas Forman Uno Sin embargo Cuando Volvemos A Llegar Acá En El Texto De 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 Dice Escucha Israel El Señor Nuestro Dios El Señor Uno Es Aparece La Palabra Ejad Significa Unidad De Compuestos Es decir Que Que Hay Más De Una Persona En Ejad Hay Más De Una Persona Porque No Es Lo Mismo Unidad Que Unicidad Son Dos Cosas Muy Diferentes Unidad Tiene Que Haber Más De Uno Unicidad Es El Único Entonces Acá En el Idioma Original Aparece La Palada Ejad Significa Unidad De Compuestos Es decir Que allá En este Texto En este Párrafo En esta Letra Hay Más De Uno Sin embargo Es algo Interesante Poder Entender Esto Entonces ¿Cuál De estas Dos Posturas Es la Correcta? Cuando Hablamos De Trinidad Cuando Hablamos De De Y ya Cuando Decimos Que Existe Un Dios Estamos Diciendo Que Existe Solo Una Naturaleza Divina Repito Cuando Decimos Que Existe Un Dios Estamos Diciendo Que Existe Solo Una Naturaleza Divina Y vamos A poner Un ejemplo Para poder Entender Esto Un ejemplo El hermano Héctor La Hermana Y yo ¿Cuántas Personas Somos? Somos Tres Personas Perfecto Somos Tres Personas Pero ¿Cuántas Naturalezas Hay En Nosotros Tres? Una Naturaleza La ¿Cuál Es la Naturaleza Humana? ¿Si me Deben Entender Hermanos? Cuando Decimos Eso De Dios Dios En Tres Personas Cuando Decimos Que Dios Está En Tres Personas Estamos Dando A entender Que Que El Padre El Hijo El Espíritu Santo Tiene la Misma Es ella Divina Tiene la Misma Naturaleza Divina El Padre Es Dios Si Es de Naturaleza Divina El Hijo Es Dios Si Es de Naturaleza Divina El Espíritu Santo Es Dios Si Es de Naturaleza Divina ¿Cuántas Naturalezas Divinas Hay En Ellos Tres? Una Que es la Naturaleza Divina Pero ¿Cuántas Personas Son? Tres Personas Entonces Cuando decimos Que Dios Cuando decimos Que Dios Es un ser Único En tres Personas Esto Nos vamos a entender Que existe Una Naturaleza Divina Pero Tres Personas Distintas Voy bien Hasta allá Hermanos Si no podemos Volver a explicarlo Voy bien Allá Hermanos Se comprendió Hermanos Si no Podemos regresar Para volver A Que se puede Entender Bien Esto Entonces Cuando hablamos Haciendo referencia A eso A eso Damos referencia Que Dios Es un ser Único En tres Personas Distintas Que poseen La misma Esencia La misma Naturaleza Divina Vuelvo a poner Ejemplo El hermano Es humano Si La hermana Es humana Si Yo soy humano Si Cuantas naturalezas Humanas Hay en nosotros Tres Una Pero tres Personas Distintas Así lo mismo Con la trinidad Así lo mismo Con esa doctrina De la deidad Entonces Cuando decimos Que hay un solo Dios Estamos diciendo Que es Solo Una Naturaleza Divina Solamente Una Naturaleza Divina Pero tres Personas Distintas Las sagradas Escrituras Enseñan La deidad La trinidad Desde el génesis Hasta el apocalipsis Está La trinidad Participando En la creación Con los profetas Y hasta el final El apocalipsis Está La trinidad Y esto vamos a A ver En unos momentos Vamos a A leer Génesis Capítulo 1 Génesis Capítulo 1 Entendiendo Que la palabra Ejad Significa Unidad de compuesto Es decir Que hay más De uno En ese Hoy El Señor De los dios Uno es Un dios En tres Personas Génesis Capítulo 1 Versículo 1 Al 3 Acá Se encuentra La Trinidad Acá se encuentra La neidad Vamos a A leer Dice Los tres versículos ¿Están allá hermanos? En el principio Creó Dios Los cielos Y la tierra Y la tierra Estaba desordenada Y vacía Y las tinieblas Estaban sobre la faz Del abismo Y el Espíritu De Dios Se movía Sobre la faz De las aguas Y dijo Dios Sea la luz Y fue la luz Sin embargo Lo leemos así No pasa nada Pero vamos a Profundizar En este texto En este capítulo En el principio Creó Dios El Padre En el segundo versículo Está el Espíritu Santo Dice El Espíritu De Dios Se movía Sobre la faz De las aguas Aquí está El Espíritu Santo Y en el versículo 3 Dice Y dijo Dios Sea la luz Y fue la luz La palabra Dijo Dios Hace referencia Al verbo A la palabra A la palabra Creadora ¿Y quién es el verbo? ¿Quién es la palabra? Está el Jesús Entonces aquí vemos Realmente los primeros Tres versículos Del inicio De la creación Del principio Del tiempo El espacio De la creación Está la Deidad Está la Trinidad Allá En estos tres versículos Aquí podemos poner Un ejemplo más claro El Padre Viene a ser Como el ser pensante El Hijo Es el verbo Es la palabra Creadora El Espíritu Santo Es la mano ejecutadora De la creación Los tres trabajan Trabajan En una coordinación Perfecta El Padre Piensa Diseña Y arma El Hijo Ordena Por la boca Porque es la palabra Y el que ejecuta La creación Es el Espíritu Santo Entonces Claramente hermanos Aquí Está la Trinidad Aquí claramente Está la Deidad Ahora sí Ya podemos Ahora entender Por qué En el versículo 1 Versículo 26 Ahora dice Dios Hagamos al hombre A nuestra imagen Y a nuestra semejanza Ahora podemos entender eso Es decir La Trinidad Estaba ya presente Entonces Veamos claramente Que dice Entonces dijo Dios Hagamos al hombre A nuestra imagen Conforma a nuestra semejanza Nos vemos Nos damos cuenta Que allí Estaba La Deidad Estaba la Trinidad Cuando se formó El ser humano ¿Por qué? Porque desde el principio Del capítulo 1 Ya estaba Allá La Deidad Ya estaba Allá La Trinidad Sin embargo Existe un dato Que les voy a mencionar Bernabé aquel Que estuvo con el apóstol Pablo Sin embargo Bernabé Da una Una expresión Muy clara Una manifestación Muy clara Acerca de esto Dice acá Vamos a leer Si el Señor Bernabé escribiendo Dice Si el Señor Se sometió a sufrir Por nuestras almas A pesar de que es el Señor De todo el mundo A los que dijo Dios En el principio del mundo Hagamos la humanidad De acuerdo A nuestra imagen Y semejanza ¿Cómo es posible entonces Que se sometió a sufrir A manos De los seres? Aquí hermanos Bernabé Está citando Génesis capítulo 1 Versículo 26 Y Bernabé Hagamos la locura Hagamos la locura De nuestra imagen Conforme a nuestra semejanza Los unicitarios Que Dios Estaba hablando Con los ángeles Eso es imposible ¿Por qué? Porque el que ejecuta El que crea Es Dios Los ángeles no tienen Participación En la creación Sin embargo aquí En este texto Está la deidad Génesis 3.22 Génesis 3.22 Dice lo siguiente Y dijo Jehová Dios He aquí el hombre Es como uno De nosotros Habla en plural Uno De nosotros Entonces vamos claramente igual Dios habla siempre en plural Haciendo referencia De que no está en solo Hay más con él Génesis 11.7 Quiero invitar a una hermana A un hermano Que dé lectura Génesis 11.7 ¿Qué dice hermano? Ahora pues Descendamos Y confundamos Ahí su lengua Para que el futuro Intienta el habla De su compañero Amén Ahora pues Descendamos Voy a hablar en plural Descendamos Que hay que estar Con alguien más No está solo Dios Y algo más Isaías 6.8 Isaías Estos textos Del antiguo testamento Hablan acerca De la deidad Hablan acerca De la trinidad Sin embargo Lo que debemos entender Hermanos Es que cuando se reveló El antiguo testamento No estaba revelado Todo completamente Entonces cuando viene El nuevo testamento Es cuando se revela Completamente La palabra de Dios Y allí se ve claramente La deidad La trinidad Isaías 6.8 Dice lo siguiente Amén Después Oí la voz Del señor Que decía A quien enviaré Y quien irá Por nosotros Entonces Respondí yo Dice Isaías Eme aquí Envíame a mí Dice Dios A quien enviaré Y quien irá Por nosotros No claramente Que aquí pueda hablar Dios en plural Por nosotros Es decir Que la trinidad Estaba allá Que no solamente Era una persona Sino Que estaba claramente Allá La deidad Y un ejemplo Más claro De esto Es Mateo Capítulo 3 Vamos allá En el bautismo Ahí claramente Se ve la trinidad Claramente Se ve acá Como se presenta La deidad Mateo 3.16 Dice lo siguiente Si ya lo tienes hermano Ya lo tienes hermano Amén 3.16 Dice Y Jesús Después que fue bautizado Subió luego Del agua Y aquí los cielos Les fueron abiertos Y vio al Espíritu de Dios Que descendía Como paloba Y venía sobre él Y hubo una voz En los cielos Que decía Este es mi hijo amado En quien tengo Complacencia Acá vemos claramente Como el Padre Está hablando Como el Espíritu Santo Está descendiendo Y como Jesús Está saliendo De las aguas Vemos claramente Como está acá La trinidad El Padre Hablando El Espíritu Santo Descendiendo Como estaba De Paloma Y Jesús Que estaba en la tierra Que estaba saliendo De las aguas Vemos claramente Como está acá Claramente Planificado La Deidad La Trinidad Siguiendo avanzando Hermanos En Apocalipsis Capítulo 1 Versículos 4 y 5 Invito a otro hermano Que le pueda dar lectura Apocalipsis Capítulo 1 Versículo 4 y 5 Hay más textos Nosotros vamos a leer Esto Juan a las siete iglesias Que están en Asia Gracias y paz a nosotros Que es Que era Que ha de venir Y de los siete espíritus Que están delante De su trono Y de Jesucristo El testigo fiel El primogénito De los muertos Y el soberano De los reyes De la tierra Al que nos amó Y nos lavó En los pecados Con sus sabios Amén En el 4 y el 5 Igual se encuentra La Deidad El Padre Siempre se manifestó Como el que es El que era Y el que ha de venir Él dice En el Espíritu Santo Son los siete espíritus Que están delante Del trono Y Y está Jesucristo Allá El Hijo Que es el testigo fiel Los dos Claramente Que se encuentra Acá Nuevamente La Deidad La Deidad Desde el Génesis Hasta el Apocalipsis Se encuentra La La Deidad Se encuentra La Deidad No hay ningún duda Hermanos De que esto es así Nosotros debemos Escudriñar Para encontrar La verdad Y no Dejarnos llevar Como estas palabras Que se enseñan Como el testigo de Jehová O los comunitarios Sin embargo Cuando El cristiano Dice Que Dios Es persona Ellos dicen No Dios no puede ser persona Dicen los comunitarios En el argumento Porque claramente Jesús dijo Dios Es Espíritu Aquí a veces Hablamos con uno de ellos Y me dijo Dios no puede ser persona Sin embargo Ellos tienen En su mente Una forma Que La palabra Persona No tiene que hacer Esa referencia En un cuerpo ¿Por qué? Porque Vemos que el Espíritu Santo Se entristece El Espíritu Santo Avista Son claramente Características Que hacen referencia A la personalidad Entonces Vemos claramente Que la vida Esteña Que son personas Y un texto Claro de esto Es Juan 8 16 Juan 8 16 Como te digas Que no es persona Tu le puedas Argumentar Con este texto Hermano Juan 8 16 O sea Rápidamente Dice la palabra De Dios De la siguiente manera Y si yo juzgo Mi juicio es verdadero Porque no soy Yo solo Sino yo El que me envió El Padre Y en vuestra ley Está escrito Que el testimonio No me van a entender Así nos refería Que el Padre Él y Espíritu Santo Son personas Dice Y en vuestra ley Está escrito Que el testimonio De dos personas Es verdadero Es decir El Padre Y el Hijo En esa ocasión Estaba hablando Entonces Veo claramente Que la Trinidad Que la Deidad Se encuentra Desde el principio De la creación Hasta el último libro De la Bocalipsis Y esto no es Un invento Que se creó En el concilio De Inicia Como dicen Estas personas No Eso es algo Verdadero Es algo que la vida Enseña Aunque no es De la palabra Trinidad Sin embargo Está el concepto De Dios Entre divinas Personas Y aquí hermanos Quiero Mencionarles algo Porque pues hay que Predicar con Sinceridad Y hay que predicar Con honestidad De la palabra De Dios Y quiero que vayamos A primera de Juan Capítulo 5 Versículo 7 Aquí quiero Mencionarles algo Hermanos Porque Alguna vez Usted Se va a tocar Con una de estas personas Se ha decidido Que va a ser Un visitario Y usted Va a citar Este texto Un texto muy conocido Y aquí quiero Aclarar algo Dice Primera de Juan 5 7 Vamos a poner Atención En este texto Dice Porque tres Son los que dan Testimonio En el cielo El Padre El Verbo El Espíritu Santo Y estos tres Son uno Y estos tres Son uno Nosotros queriendo Argumentar La Trinidad Citamos este texto Sin embargo El texto De Jehová Te va a decir Lo siento Pero ese texto No está en el original Pero citas A uno Unicentario Que va a decir Ese texto No está en el original Pero el hecho En el original Dice Porque tres Son los que Testifican Que ahí termina Porque tres Son los que dan Testimonio Porque tres Son los que Testifican Que ahí termina No dice Padre No dice Hijo No dice Espíritu Santo Sin embargo San Jerónimo Que traduce La Volgata La Prima Que ya habíamos visto En la iglesia Presbiteriana Él Queriendo hacer Que las personas Puedan entenderlo Por eso Que aquí No sé si ven Vamos al versículo 7 Y donde dice Cielo Hay dos puntos Esos dos puntos En castellano Significa Que ahí va a venir La explicación Y dice El Padre El Verbo Y el Espíritu Santo Y estos tres Son uno San Jerónimo Queriendo dar Entender Que ahora Acerca de la Trinidad Cerca de la Deidad Él Pues En su conocimiento Él haría de esto Sin embargo En el texto Original Se lo dice Porque tres Son los que Testimonio Y el texto Ahí al cano Entonces Yo menciono A estos hermanos Porque si en alguna Ocasión Usted se topa Con un testigo De Jehová Le quiere citar esto Ellos te van a decir No, no está en el original Pero el hecho De que ese texto No esté en el original No contradice La doctrina De la trinidad De todos los que hemos visto De todos los textos Que hablan Acerca De la trinidad Acerca de la trinidad No contradice Absolutamente Nada hermanos Entonces Nosotros lo hago Como referencia Para que pues Si en alguna ocasión Usted se toma Con unas personas Y tú le quiere citar Comprobando El texto Y te dice No está en el original No importa Hay más textos Que hemos visto Que comprueban La trinidad Y esos textos Si se encuentran En el original Del nuevo Testamento Hermanos No sé si Hay alguna duda Alguna pregunta No para seguir Bien avanzando Dármanos Dármanos Vamos a Ya estamos por concluir Dice Las tres grandes fiestas Religiosas Del pueblo judío Muestran también Evidencia Del símbolo De la gloria De la trinidad De la trinidad En las fiestas De los judíos Que ellos Que despejaban Ellos no sabían Que ahí mismo Está La trinidad Y vamos a verlo En las fiestas De los tabernados Los tabernáculos Festejaban Al Padre Creador Que hizo todo el universo En las fiestas De la Pascua Se festeja A Jesucristo Como el cordero Que fue ofrecido Sacrificado Y en la fiesta Del pentecostés Se festeja O sea La venida Del Espíritu Santo Entonces En esos Grandes fiestas Que se festejan A uno judío Se encuentra igual Como culto La realidad La fiesta De los tabernáculos El Padre La fiesta De la Pascua Jesucristo El Hijo Y la fiesta Del pentecostés La venida Del Espíritu Santo Entonces Para que nosotros Una referencia Para que nosotros Podamos entender esto Que no es algo No es un invento Hermanos Es doctrina Es una enseñanza De la Biblia Es una enseñanza De Jesucristo Entonces Entonces Las Sagradas Escrituras Muestran Tres personas De la Deidad Ya lo hemos visto Claramente Ya con los textos Vamos a concluir Marcos 1.9 Al 11 Ya lo hemos visto Jesús subía al agua La Trinidad El Apóstol Pablo Escribe en su carta Los Corintios Dice Ahora bien Hay diversidad De dones Pero el Espíritu Es el mismo Y hay diversidad De ministerios Pero el Señor Es el mismo Y hay diversidad De operaciones Pero Dios Ya en todas las cosas Es el mismo El Espíritu Santo El Hijo Y el Padre Es claramente La coordinación Que ellos tienen En la Deidad Y último texto Jesús dice Por tanto Y Las hay discípulos A todas las naciones Bautizándolos En el nombre del Padre En el nombre del Hijo En el nombre del Espíritu Santo Dice La mente hermanos Que ahí Está La Trinidad Y ya hermanos Vamos a A concluir Sin embargo Quiero invitar a tres hermanos Que me puedan ayudar Con esto vamos a concluir Hermanos Tres hermanos ¿Quiénes puede alzar su mano? Tres hermanos Alberto Otro hermano Hermano Héctor Otro hermano Hermano Alberto Muy bien Vamos a leer Este Con esto vamos a A terminar Y cuando terminemos De leer esto hermanos Vamos a ver El concepto Realmente Como está Dios En tres personas Aquí están los atributos Dios el Padre Dios el Hijo Y Dios el Espíritu Santo Comparte La misma Esencia La misma Naturaleza Divina Ahora El Padre Es eterno El Hijo Es eterno Y el Espíritu Santo Es eterno Y quiero invitar Para que terminemos De una forma rápida Quiero invitar A nuestro hermano Héctor Que pueda leer Salmo 92 Y escuchemos Mientras nuestro hermano Alberto Busca Apocalipsis 1 8 Adelante Y el hermano Alberto Busca Hebreos Capítulo 9 Versículo 14 Decimos ahí Coordinándonos Para ir Avanzando ¿Qué dice hermanos? Salmo 92 Amén Antes que nacierse en los montes Y formaste la tierra Y el mundo Desde el siglo Y hasta el siglo Tú eres Dios Amén Aquí habla el Padre Que ella existía Desde la eternidad Hermano Alberto Yo soy el Alpha Y el Omega Y el Espíritu Dice el Señor El que es Y el que era Y el que ha de venir Y es todo poderoso Hasta allá hermano Veo claramente Que el Hijo Dice Y el que era Y el que ha de venir Es todo poderoso Cuanto más La sangre de Cristo El cual Mediante el Espíritu Eterno Se ofreció A sí mismo Sin manchas Dios Limpiará Vuestra conciencia De otras muertas Para que sirváis Al Dios Amén Entonces No solamente La reflexión Es que el Padre Es eterno Él siempre ha existido Le dio el nuevo salvo El Hijo Es eterno El que es el que ha de venir Y el Espíritu Santo En el siglo En el siglo En el siglo Entonces Cada que es eterno Entonces Dios tiene la misma Esencia Divina Ahorita vamos a ver La omnipotencia Que son guardados Por el poder de Dios Mediante la fe Para alcanzar la salvación Que está preparada Para ser manifestada En el tiempo postreo Me ha dicho Paz de mi gracia Paz de mi gracia Porque en el poder Es una de la divina Con potencia de señales Como dije En el poder Del Espíritu De Dios De manera Que desde Jerusalén Y por los aprendedores Hasta Y Lico Todo He llenado Del Evangelio De Cristo Entonces Nos vemos claramente Que aquí menciona Primera de Pedro Versículo 5 Habla del poder De Dios Que Dios Es poderoso El hermano Alberto De Dios Habla que el Hijo Es poderoso Y el Espíritu Santo Igual tiene el poder Por el poder Y el Espíritu Santo Nos vemos claramente Que Dios tiene La misma esencia divina Omnisciencia Que sabe todo Yo Jehová Que escudriñe la mente Que pruebo el corazón Para dar a cada uno Según su camino Según el fruto De sus obras Porque quien de los hombres Sabe las cosas del hombre Sino el Espíritu del hombre Que está en él Así tampoco Nadie conoció Las cosas de Dios Sino el Espíritu Claramente vemos Como el Espíritu Santo Sabe todas las cosas El Hijo Sabe todas las cosas El Padre Sabe todas las cosas Comparte La misma esencia La misma cualidad divina Omnipresencia Es decir Omnipresencia Que está en todos lados Si oculta alguno Dice que Jehová El escondripo Que yo no lo vea No lleno yo Dice que Jehová El cielo y la tierra Mateo 28 Porque en realidad No le deja Ahí estoy En medio Yo en medio ¿A dónde me iré De tu Espíritu? ¿Y a dónde Me iré De tu presencia? Amén Entonces vemos que El Espíritu Santo Omnipresente Perdón Jesús dijo Que no estén Todos ustedes reunidos Ahí estaré con ustedes Con el presente Que estén todos lados Y el Padre igual Está en todos lados Entonces vemos que realmente Que nos comparten La misma esencia Y naturaleza divina Vamos a ver Vamos a leer el último Santidad ¿Quién lo temerá Oh Señor Y lo limitará Tu nombre? Pues solo tú eres santo Por lo cual Todas las naciones Vendrán Y te adorarán El Padre es santo ¿El Hijo? El Hijo es santo Y el Espíritu Santo Y el Espíritu Santo Porque será Gracias del arte de Dios No beberá vino Ni cibra Y será lleno Del Espíritu Santo Aún Desde el vientre De su madre Entonces vamos A seguir vamos a llegar Vemos claramente Como el Padre Como el Hijo Y como el Espíritu Santo Tiene los mismos Atributos divinos El Padre es eterno El Hijo es eterno Y el Espíritu Santo es eterno El Padre es omnipotente El Hijo es omnipotente Y el Espíritu Santo Es omnipotente El Padre es omnisciente El Hijo es omnisciente Y el Espíritu Santo es omnisciente El Padre es omnipresente El Hijo es omnipresente Y el Espíritu Santo es omnipresente El Padre es santo El Hijo es santo y el Espíritu Santo es santo, el Padre es verdad, el Hijo es verdad y el Espíritu Santo es la verdad entonces vemos claramente como está hermanos, la unidad la esencia, entonces cuando decimos que existe un Dios estamos diciendo que existe un Dios en tres personas es decir, la misma esencia, la misma naturaleza divina hermanos, y hasta aquí concluimos hermanos espero que en el nombre del Señor que pues sea claro este estudio que se pudo exponer con la ayuda de nuestro Dios acerca de la eternidad, sin embargo esta ilustración no solamente está en la Biblia, sino en la naturaleza, vemos claramente que hay cosas que son uno y al mismo tiempo son tres aquí pongo un ejemplo, el H2O el líquido es agua, el sólido es hielo, el gaseoso es vapor, sin embargo los comparten el mismo H2O y vemos claramente varios ejemplos de esto, que demuestra la eternidad que demuestra la eternidad otro ejemplo de añadiendo la palabra Adonai significa mis señores la palabra Adon es señor la palabra Ai significa mis entonces la palabra Adonai significa mis señores incluso hasta el mismo la palabra Dios en el castellano Dios tiene S cuando hablamos del plural en el que lo ponemos de casas y ponemos S hace referencia a que son más casas son varios coches cada vez al final son varios la misma esencia la misma naturaleza los mismos atributos vivimos hermano no se si alguien tiene alguna duda algo que le haya que dar hermano que lo puede decir para poder aclararlo hermano de una vez si no pues para poder concluir este estudio acerca de la acerca de la lealtad pero claro si no pon tus ojos en Cristo tan lleno de gracia y amor y reflexiones un programa de la iglesia de Cristo Cristo es la esperanza para ti el renal sin valor será a la luz del glorioso Señor oh no rechaces la verdad tus ojos hoy abre a la luz renuncia a toda la maldad y ven a Jesús